Por eso que de inmediato nos vamos a Cuba. Ahí está nuestra compañera Javier Nichirino con importante información en directo que ofrecernos a esta hora. Establecemos contacto informativo desde el Palacio de Convenciones en La Habana, donde en este momento el Canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dará declaraciones para inaugurar la Sala de Prensa Internacional, donde más de 500 corresponsales darán cobertura a la cumbre del G77 más China, que se celebrará en la mayor de las Antillas los días 15 y 16 de septiembre. Escuchemos. Debate general o plenario en el que intervendrán los jefes y jefas de Estado y gobierno, los jefes de delegaciones y algunos organismos internacionales. Y finalmente tendrá, después de la adopción de la declaración final de la cumbre, una breve sesión de clausura. Puedo anunciar que en la inauguración hará una intervención del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y participará también con su discurso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha hecho pública su participación en la cumbre, como han hecho otros jefes de Estado y gobierno. El debate general o el plenario, donde se escucharán los discursos y las propuestas de los jefes de Estado, gobierno, delegaciones, ocupará la mayor parte del tiempo del programa. Será una cumbre en la que se trabajará intensamente durante dos días. El debate general o plenario comenzará temprano, en la mañana del día 15, tan pronto termine la breve ceremonia de apertura y concluirá, esperamos, en las primeras horas de la tarde del sábado 16, aunque dependerá del tiempo que tomen los oradores. En este momento se han inscrito en la lista de oradores más de 90 Estados miembros del grupo de los 77, lista que probablemente crezca en las próximas horas. Es una demostración del interés, en primer lugar, en el grupo de los 77, que ha suscitado esta cita por su naturaleza, por lo oportuna que resulta de cara a la situación y los procesos internacionales, así como por los temas que abordará. Es una expresión también del compromiso con el fortalecimiento del grupo en la defensa de los legítimos intereses de los países del sur. Mencioné que la cumbre adoptará una declaración final, que ya ha sido aprobada a través de un proceso amplio de negociación, ampliamente participativo, armonioso, constructivo, de profunda avenencia por los embajadores del grupo de los 77 que forman parte del capítulo asentado en la ciudad de Nueva York, del capítulo del grupo de los 77, que funge en la sede de la Organización de Naciones Unidas. El proyecto de documento, cuya aprobación habrá que esperar que ocurra al final de esta cumbre, es un texto progresista, de alcance universal, de tono positivo, constructivo, pero al mismo tiempo leal a los propósitos y principios del grupo de los 77, atento a las necesidades de los países en desarrollo y apegado firmemente al reclamo del derecho al desarrollo en medio de un orden internacional cada vez más excluyente, inequitativo, injusto, expoliador, que lejos de resolver algunos de estos problemas, ha empeorado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la crisis sistémica internacional. La cumbre incluirá de manera destacada las visiones desde la ciencia, de la academia y del conocimiento de los problemas del desarrollo, de la economía, la sociedad y las relaciones y el sistema internacional contemporáneo. Aportará sin lugar a dudas un valor esencial porque el camino al desarrollo pasa hoy necesariamente por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y porque uno de los abismos e inequidades más importantes que lastran el orden internacional actual es precisamente la exclusión de los países del sur de determinados procesos de desarrollo, del conocimiento, de acceso a la ciencia, de acceso a las tecnologías idóneas y de cumplimiento de la deuda histórica de los países industrializados con el desarrollo de la deuda ecológica cuya solución para los problemas ambientales pasa precisamente por la ciencia, la tecnología y la innovación y no podría de ninguna manera contraponerse al derecho, al desarrollo y también porque los países del sur tenemos un acervo extraordinario tenemos capacidades comparativas tenemos talento, conocimiento, culturas autóctonas y poderosas y tenemos mucho que decir y un aporte que hacer también en materia de ciencia, tecnología e innovación. El texto de la declaración, su proyecto hace un esbozo general y crítico sobre los principales obstáculos para el desarrollo de las naciones del sur contiene además un llamado al establecimiento de un orden económico internacional nuevo de lo que el grupo de los 77 en su acervo ha llamado históricamente el nuevo orden económico internacional reclama una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional la eliminación urgente de las medidas coercitivas unilaterales el tratamiento adecuado a la creciente deuda externa de los países en desarrollo que se multiplica a pesar de que ha sido pagada ya muchas veces llama al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de ayuda oficial al desarrollo que son una obligación moral de los países industrializados y llama a la financiación del enfrentamiento al cambio climático son estos temas y otros parte de los reclamos históricos algunos nuevos y todos actuales de los países del sur también contiene varias propuestas de acción entre ellas el desarrollar encuentros periódicos de altas autoridades en materia de ciencia tecnología e innovación el reforzamiento de la cooperación sur-sur en esta en esta materia la revitalización del consorcio de ciencia tecnología e innovación para el sur que es una iniciativa genuina válida para promover el desarrollo económico y social impulsado por la ciencia y la tecnología y por la cooperación sur-sur y también norte-sur solicita la celebración durante el octogésimo periodo de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas de una reunión de alto nivel sobre ciencia tecnología e innovación para el desarrollo en la cual se debatan junto al resto de la comunidad internacional es decir junto al conjunto de los estados miembros de las naciones unidas las medidas que deben adoptarse para atender las necesidades del sur en estos ámbitos y se propone también declarar un día internacional de la ciencia la tecnología y la innovación en el sur lo que de ser aprobado se presentaría por el grupo de los 77 para adopción de la asamblea general de las naciones unidas de manera que puedo anticipar una cumbre ampliamente participativa con asistencia de delegaciones del más alto nivel que será cobijada por la más cálida hospitalidad de nuestro pueblo y que promete jornadas de trabajo intenso de concentración de las delegaciones en los problemas a resolver para beneficio de nuestros pueblos para resolver las graves situaciones económicas y sociales que afectan hoy a los pueblos del sur para hacer una contribución de orden práctico orientada a la acción que se desarrolle sobre base de consenso y espíritu constructivo y de avenencia y la premisa de que el pueblo de Cuba acoge a estas delegaciones que nos visitan en su casa que para ellos se ha preparado lo mejor posible a pesar de las estrechezas económicas que sufrimos que seguirá atentamente los debates que durante el transcurso de la cumbre se mantendrá opinando sobre estos temas y sobre el desarrollo de esta y que será el protagonista principal desde la pequeña rebelde y mágica isla de Cuba a los cientos de visitantes en particular las jefas y jefes de Estado y gobierno que nos honrarán con su presencia en La Habana muchas gracias Bruno Rodríguez canciller de Cuba La Habana acogerá con hospitalidad a los líderes del grupo de los 77 más China ha dicho el canciller haciendo un gran esfuerzo en medio de las muy difíciles condiciones en que se encuentra hoy la economía cubana resalta será esta una cumbre austera simple pero con una amplia participación del pueblo que ha contribuido con su preparación a quien daba detalles sobre la realización de la cumbre del G77 más China ha destacado que este nuevo encuentro del bloque representa una expresión para fortalecer la unidad de los países que integran este bloque también ha dicho que en la declaración final que ya ha sido previamente aprobada por todos los embajadores que integran el bloque va a realizarse una crítica exhaustiva de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los países en vía de desarrollo también ha dicho que se espera crear una nueva ruta para la concreción de un nuevo orden económico mundial con esta información retornamos el contacto a Caracas adelante adelante